Corporatocracia es un término con el cual muy pocos están familiarizados o lo manejan, lo comprenden y por eso quise dentro del canal hacer este video para poder contextualizar cómo se mueve en este momento la macroeconomía, la geopolítica, la geoeconomía y cómo sólo hay un grupo, un puñado de estas corporaciones por eso se llama Corporatocracia vamos a ver qué significa eso, cómo funciona y por qué son los verdaderos amos del mundo antes de meternos a fondo no olviden suscribirse, darle un like no les cuesta absolutamente nada, me ayudaron muchísimo para que la comunidad pueda seguir creciendo y este contenido de valor se siga dando a conocer a más personas que realmente lo necesitan entonces para entrar en materia tenemos que primero entender qué es la corporatocracia y una imagen vale más que mil palabras con esta imagen ustedes van a poder dimensionar lo que significa que una empresa sea más grande que el propio país económicamente hay conglomerados, multinacionales, corporaciones que tienen tanto dinero que hacen el lobby político para patrocinar las candidaturas políticas de senadores, representantes a la cámara, etc ellos son los que tienen el poder de cambiar las leyes, de crearlas, de modificarlas de manejar los presupuestos, de contratar con el gobierno hay que entender esto, el mayor contratista de un país es el propio gobierno y a ellos, estas grandes corporaciones, lo único que les interesa es manipular a estos políticos para que esos contratos les sean otorgados a ellos y que ellos mismos gestionen las leyes a su acomodo entonces esto es lo más importante que hay que tener en cuenta y es un término que muy pocos manejan realmente los políticos no son los que mandan no es el presidente de Estados Unidos el que decide qué hacer o qué no hacer es esta élite de corporaciones y de magnates que están controlando el mundo no es una teoría de conspiración, esto está más que comprobado hay 15 familias que controlan todo lo que sucede en el planeta Tierra los invito a que ahonden e investiguen por su cuenta y lo van a encontrar entonces la corporatocracia básicamente es un sistema donde individuos o conglomerados o empresarios controlan totalmente el gobierno eso es lo que traduce el término corporatocracia para que nos entremos en contexto entonces aquí vamos a ver que una corporatocracia es un sistema controlado por corporaciones no hay una real democracia vemos en países que son las empresas las que financian las campañas electorales para que un candidato pueda llegar a la meta y muchas veces estas corporaciones van a la fija y patrocinan los dos contrincantes que más opciones tienen a ambos, a cada uno en sus campañas les aportan económicamente recursos, dinero les hacen este lobby para que después sea el candidato que gane el que supuestamente ganó porque realmente también entran a comprar votos y hacer manipulación de este tipo con cara ganen, con sello pierden sea cual sea el candidato que sale elegido termina por hacer lo que ellos les dicen que hagan entonces esto significa que el sistema por extensión el país está controlado por grandes corporaciones financieras es decir, el gobierno elegido por el pueblo existe por supuesto pero que y como planean las cosas por el país depende de las corporaciones con esto quiero decir que la democracia realmente no existe si ustedes miran en países como Colombia que tiene 50 millones de habitantes se han elegido presidentes, presidentes con 4 millones y medio de votos en un país de 50 millones de habitantes ¿cómo es esto posible? la democracia debería decir que el 50% de los votos más uno determina la elección popular digamos que no todos están aptos para votar tienen que ser mayores de 18 años pero pongamos de 50 millones de habitantes más o menos 35, 40 millones son aptos para votar por lo tanto un presidente debería elegirse con mínimo 20 millones de votos y aquí vemos elecciones la pasada elección es la elección más concurrida que ha tenido la historia de Colombia y es la primera vez que se elige por acción popular un presidente de izquierda con una suma alrededor de 14 millones de votos si ustedes miran la historia en sus países van a encontrar algo parecido entonces la razón principal detrás de esto es que ellos ejercen una enorme presión burocrática en los países porque su riqueza es más grande que el mismo Producto Interno Bruto del país por lo tanto hay corporaciones hay multinacionales que son más grandes que el Producto Interno Bruto de países ya lo vamos a ver entonces aquí ¿qué es la corporatocracia? la definición más completa es eso una corporatocracia es un sistema controlado por corporaciones significa que el sistema por extensión está controlado por estas razones entonces ¿cuáles son los pilares que sostiene la corporatocracia? básicamente enormes corporaciones el gobierno y la banca internacional e instituciones financieras son los tres pilares que compone la corporatocracia ¿y cuál es el objetivo principal de esta? establecer poderosas conexiones políticas y legales para que los dueños de los negocios sean libres de realizar sus actividades generar las leyes modificar los estatutos la producción etcétera etcétera incluso actividades ilegales como sucede en Colombia que vemos que hay gobiernos narcoparamilitares sin el temor a la ley ¿por qué? porque ellos la manipulan la gestionan la controlan entonces para el gobierno es una forma de usar la riqueza excesiva y la poderosa influencia de estas corporaciones por lo tanto es una ventaja mutua para ambas partes pero el único que sufre con esto es el ciudadano de a pie el ciudadano del común que es el que al final le pasan la factura todos estos juegos y estas maniobras políticas entonces ¿cuáles son las características principales de la corporatocracia? apoyo y control de campañas políticas como se los decía hace un momento influencia financiera ellos determinan la forma en que la banca opera las tasas de interés los créditos el flujo de capital etcétera adquisiciones aumentadas básicamente controlan la vivienda controlan la educación controlan la producción de contenido por eso es que ahora vemos una enorme proliferación de la ideología de género que la están intentando inyectar como sea por los medios que sea aumento excesivo de la corrupción en todos los ámbitos políticos organizacionales corporativos etcétera una economía estancada porque solo se mueven los sectores o los renglones económicos que ellos quieren mover y a ellos les interesa el resto se estanca y un poder sobre el sector financiero si ustedes se dan cuenta los enormes fondos de inversión o Hats Fund ya son los mayores accionistas de todos los bancos a nivel mundial y ellos controlan la banca ellos deciden que banco se quiebra y que banco prospera esto es importante que lo tengamos en cuenta estos son los 20 Hats Fund más grandes del planeta aquí vemos como BlackRock está en la cabeza y si miramos los Hats Fund por países Estados Unidos maneja al mundo a nivel de fondos de inversión entonces aquí vemos empresas que hemos escuchado en muchas ocasiones como Citadel como Fidelity como BlackRock como Bridgewater Man Group etcétera etcétera estos son los 10 primeros aquí abajo les cito la fuente donde obtuve la información de visualcapitalist.com ahí ustedes la pueden encontrar esta es la segunda parte aquí vemos Art Investment a PINCO a Wellington Management etcétera ahí vemos el país de origen son muy pocos los del Reino Unido la gran mayoría son de Estados Unidos aquí vemos otras fuentes donde catalogan estos fondos de inversión para que ustedes vean estoy citando fuentes del Reino Unido de Alemania de España de Europa Banco Mundial de Estados Unidos como para tener diferentes fuentes de información y que se pueda consolidar y ustedes ver que la información cuadra de un sitio a otro entonces vemos como los principales fondos de inversión vemos como Bridgewater maneja 126.4 billones de dólares en su fondo de inversión por este lado tenemos a BlackRock con 9.6 trillones sigue Vanguard con 8.1 trillones Fidelity con 4.2 UBS con 4.2 Morgan Stanley de los más famosos con 3.3 JP Morgan Chase con 2.9 Allianz Goldman Sachs etc. esta es una cadena interminable aquí vemos también a Citadel a Millennium a Man Group entonces esto es una lista de los fondos de inversión de manejo de activos más grandes que existe y son los que crean la corporatocracia estas compañías vean muy bien las cifras BlackRock 9.6 trillones de dólares si aquí tenemos otra lista de otra fuente que es ADB Ratings para que ustedes la miren estos datos son tomados del 31 de marzo del 2023 si ustedes ven dentro de estos 10 primeros fondos Estados Unidos lidera con solo presencia de Alemania que es el grupo Allianz y Francia con Credit Agricole con solo 2 fondos el resto son de Estados Unidos los cuales manejan 33.64 trillones mientras que el de Alemania y Francia sumándolos en conjunto son apenas 5 trillones de dólares ahora miren esto porque les digo que hay corporaciones más grandes que países este es el producto interno bruto de las mayores economías del mundo aquí tenemos a Estados Unidos con 24 181 miles de millones de euros estas cifras están en euros bueno el segundo es China con 17.059 se dan cuenta que es prácticamente el doble Estados Unidos entonces y si vemos ahí para abajo empiezan de 4 3.000 3.000 entonces si ustedes miran el producto interno bruto de un país versus el el acumulado que manejan estos fondos de inversión desen cuenta que BlackRock maneja 9.009 trillones aquí lo ponen como billions pero es en euros pero como lo vimos acá son 9.6 trillones en la denominación norteamericana para que lo tengan claro entonces estas compañías están por encima del producto interno bruto de muchos países y aquí es donde entendemos cómo funciona la corporatocracia en Colombia por ejemplo Luis Carlos Armento es uno de estos magnates que pone presidentes que controla la economía que decide qué hacer y vemos enormes casos de corrupción como el de Odebrecht entre otros no me voy a detener ahí quiero mostrarles ese impacto que esto tiene y como el mercado cripto es una alternativa o mejor solo el bitcoin es la única alternativa real que tenemos para protegernos estas son estadísticas que saca el portal de estatista con una proyección del producto interno bruto de aquí en adelante hasta el 2027 desencuenta cómo para el 2023 26.854 mil millones de dólares es el PIB el PIB de Estados Unidos vemos a China con 19.373 y de ahí para abajo y este es el estimado para el 2024 2025 2026 y 2027 no se acercan en lo más mínimo a el producto interno bruto o los los fondos que manejan estos enormes fondos de inversión entonces por eso se viene a entender cómo ese flujo de capital tan brutal les permite a ellos manipular gestionar orquestar y manipular obviamente los gobiernos ahora quiero que miren esta gráfica este es un índice que permite ver en promedio el crecimiento anual compuesto de los últimos 10 años de acciones de compañías miren lo que ha pasado con el oro ha crecido un 2% los bonos del tesoro de los Estados Unidos un 4.5% el estándar Ampurs 500 un 13.6% Nasdaq 20.8% la acción de Amazon 33.5% la acción de Tesla un 63% pero miren el Bitcoin 196% esta información gráfica para que ustedes la miren es importante que la tengan en cuenta para que comprendan por qué estos enormes fondos de inversión como BlackRock están solicitando ETFs ante la SEC para poder gestionar esa migración de capital de papel moneda porque eso es papel que no sirve para absolutamente nada y no tiene ningún respaldo a pasarlo a un excelente refugio y almacén de valor como lo es el Bitcoin el Bitcoin es realmente un almacén y un refugio de valor y ellos ya lo tienen claro y en este momento vienen por el Bitcoin de todo el incauto ingenuo que aún no entiende cómo funciona el Bitcoin cómo funciona la Blockchain y no tiene cómo protegerse de esto esta es otra cifra que podemos ver gráficamente que es el ingreso nacional de compensación para un empleado todo lo que es su costo doméstico es la línea azul y sus ingresos o salarios es la línea verde roja perdón des en cuenta cómo el costo de unidad ha subido diametralmente mientras el ingreso apenas y tiene un repunte entonces la brecha es cada día más enorme si ustedes se dan cuenta la brecha aquí entre las dos es brutal por lo tanto nosotros nunca vamos a tener un poder adquisitivo que nos permita tener una calidad de vida si no nos salimos de este sistema manipulado y orquestado en el cual la gran constante es vendernos ideas vendernos creencias como lo último que está creando el foro económico mundial que es no tendrás nada y serás feliz para esto para los que no conocen esta información quiero mostrarles este corto video de un minuto para que lo tengan claro no tendrás nada no tendrás nada Están hablando de presión de órganos Están hablando de menos consumo de carne Alimentos más amigables con el medio ambiente El desplazamiento forzado de más de 5.000 millones de habitantes La reducción de emisiones de gases de efecto invernadero El cambio de tecnologías o de combustibles fósiles a energías limpias Supuestamente los viajes por el espacio Y aumento de conocimiento y estancia saludable en el espacio Un cambio cultural Cambio de valores Y aquí es donde entran Metiendo a fuerza la ideología de género Y todas estas nuevas prácticas que están dando a conocer Entonces sigamos acá También vemos el ingreso corporativo Las ganancias corporativas que es esta línea roja que ustedes ven Miren como esto sigue subiendo A pesar de la economía como la tenemos La inflación como está La pérdida de poder adquisitivo de la moneda fiat La línea verde que vemos acá Perdón La línea verde que vemos acá Apunteada Es Todo lo que son los impuestos La recolección de impuestos Y la línea azul Es el ingreso Por recaudación de impuestos Entonces la casa siempre gana ¿Quién pierde? El ciudadano de a pie Si no nos informamos No nos educamos Y no nos preparamos Vamos a seguir sufriendo Y la tan anhelada libertad financiera Nunca llegará a nuestras vidas Ni a la de nuestros hijos Miren ahora esto que es bien importante Para que lo tengan presente Estas son las compañías De minado de cripto Activos De sobre todo bitcoin Más grandes que existen Por market cap Aquí tenemos a Marathon Digital Holdings Con 2.29 billones Riot Blockchain con 2.23 Y de ahí para abajo Ahora quiero que miren esto De estas 10 Las que son las más grandes Miren las que controla BlackRock 5 ¿Si? Entonces se dan cuenta Hacia donde van Ellos quieren empezar a controlar El mundo cripto Y sobre todo al bitcoin Que es el verdadero almacén Y refugio de valor Que existe En segundo lugar Tienen a Ethereum Pero están enfocados en Hacerse Con la mayor cantidad De bitcoin posible Y con el control De la minería De bitcoin Miren ahora esto Que es bien importante Para que ustedes Lo tengan en cuenta Estas son las cifras Del Producto Interno Bruto Global Para el 2021 Aquí veíamos a Los Estados Unidos Con un 22.94 trillones Ahora lo vemos Aquí para el 2023 Con 26.9 trillones Sigue creciendo A pesar de La enorme recesión La enorme deuda La inflación Etcétera Vemos a China Vemos a China Con 16.86 trillones En el 2021 Y aquí lo vemos Con 19 Siguen creciendo Japón con 4 Corea con 1.7 La India con 3.7 Esa información Está plasmada ahí ¿Cuáles son las conclusiones Ya para terminar? Primero Quieren imponer La ideología de género Como una prioridad Para que Entre más loco Este el planeta Entre más Conflicto Entre personas Haya Más fácil De orquestar Y manipular La corrupción Las nuevas leyes La segmentación Del poder El control Del poder La imposición De identidad digital De moneda digital Las CBDCs Etcétera Controlar el mercado De las casas En todo el mundo Si ustedes se dan cuenta BlackRock Es uno de los mayores Compradores de vivienda En Estados Unidos En este momento Y eso es lo que ha hecho Que el costo de la vivienda Y el arriendo De la vivienda Esté por las nubes A nivel mundial Tercero Comprar todo el Bitcoin Que les sea posible Por eso hacen estos Grandes movimientos Del precio del Bitcoin Y cuando cae Ellos mismos Hacen caer el precio Y cuando cae Compran como aves Rapaces De rapino Todo el Bitcoin Que el ciudadano De a pie Que no se ha informado Se llena de pánico Y termina vendiéndolo Cuarto Expandir sus tentáculos A cuanto país Quebrado encuentren Si A través de préstamos Del Banco Mundial De De la De este tipo De entidades Manipuladas Y orquestadas Por la FED Que prestan dinero Impreso de la nave Y la forma de prestarlo Es dándosela A políticos corruptos Y ese dinero Nunca le llega Al ciudadano De a pie Eso es a lo que se llaman Sicarios económicos Hay un documental Muy bueno Que lo explica Que se llama Silla Adendum Lo encuentran en Youtube Para los que lo quieran Revisar Y el quinto punto Es evitar que China Le siga ganando Terreno En préstamos A nivel mundial De países en desarrollo Vemos como China En el último año En los últimos tres años Ha dado Ha otorgado Más préstamos Que el mismo Banco Mundial Y esto Los está Incomodando Y preocupando Porque ellos Quieren tener el control Para ellos Latinoamérica Es su patio trasero Todos los países De Latinoamérica Están endeudados Con Estados Unidos Por lo tanto Pueden hacer con ellos Lo que les venga En gana Y la forma de manipularlos Gestionarlos Y doblegarlos Es a través De la deuda Y ya para cerrar Estas son las sugerencias Que me hago a mi mismo Recuerden que esto No es ningún consejo Recomendación de inversión Ni señal de compra De venta Esto es una Una conclusión A la que llego yo Freddy Por mis propias Investigaciones Y que les quiero compartir De manera educativa E informativa Pero nunca Como una asesoría Y es Comprar El Bitcoin Que más pueda A la medida De mis capacidades Y almacenarlo En wallets frías Cada vez que se pueda Comprar Bitcoin Comprarlo Y almacenarlo No comprar Y o vender Casa en este momento Si usted tiene Ya una casa No la venda No la venda Por la ambición Del dinero Porque hay que pensarlo Como A mediano Y largo plazo Ellos suben Crean la burbuja Inmobiliaria Luego caen Explotan la burbuja Y compran Por migajas Esos activos O esas casas Tercero Validar la opción De tener un motorjón Un motorjón Me da movilidad Me permite Llevar Mi casa De un lugar a otro No estar Supeditado A la finca raíz Ni a la manipulación Que ellos están haciendo Con la finca raíz Cuarto Prepararse para Crisis O escasez De alimentos Ya estamos Dándonos cuenta Que hay algunos Alimentos O granos Que se están Reduciendo Su oferta Por los problemas Que hay En el mar negro En los permisos Que Rusia Ya no está Otorgando Para que el grano Salga de Ucrania Y recuerden Que Ucrania Y Rusia Son la despensa De granos Del planeta Entonces va a empezar A haber una escasez De granos Por lo tanto Lo que estoy haciendo Yo Es proveerme De grano No perecedero Y quinto Compartir esta información Con la mayor cantidad De personas posibles Hay muy poca gente Que está preparada Y enterada De lo que se viene Y de lo que está sucediendo Y de lo que están Orquestando estas empresas Con esto me despido No quiero extender Más el video Les dejo las fuentes En la descripción Del video Un abrazo para todos Nos vemos en la siguiente entrega Y hasta la próxima